Vale, y por favor cojan sus palomitas porque esta película va a empezar justo ahorita Ahora sí, bros, hagan silencio porque la película va a empezar Shhh Hola gente, mi nombre es Dekuza, gente, y ya está la nueva actualización de Dogme por fin Y está muy chula, gente, y aquí está mi fiel amigo Poseidón, gente Gente, les voy avisando que ya no están estos animales porque ya se acabó Halloween, gente Y espero que hayan podido conseguir todas las mascotas y los ítems del evento de Halloween Brodas Bueno gente, esto, la actualización de Dogme está muy chula, hay que verla, la verdad es que estoy muy emocionado Pero gente, antes de empezar les invito a que se suscriban a mi canal No olviden dejarme un superante like y activen la campanita de notificaciones para que Youtube las dice que es que suba un nuevo video, gente Y ahora sin nada más que decir, empecemos Bueno gente, la verdad es que me daría mucha pena cambiar esta casa, la verdad esta casa Me costó dos mil, dos mil pavos, bueno, creo que dos mil Y con los ítems como mil más La verdad, la verdad es que me daría mucha pena Y me extrañaría mucho ese dragón que siempre me miraba Adiós, casita Y aquí está, la mansión Hollywood, cuatro mil quinientos Yo tengo cuatro mil setecientos treinta y uno O cuatro mil setecientos treinta y uno Lo que quiere decir que me puedo quedar como doscientos y algo Esto será horrible, gente Pero ¿sabes qué? A la Minecraft lo voy a comprar justo ahorita Uh, miren, acá dice Bueno, la verdad dicen películas como Jurassic Park Eh, bueno Eh, misión impausible ¿Qué es esa? ¿Qué es ese nombre? It's Sherlock Holmes Ah, ok Misión impausible Nunca la he escuchado Así que vamos a poner Voy a editar nuevos nombres Y van a hacer películas de kusianas Y aquí está Aqua Sam Infinity Sam Con un Pac-Man Obvio ¿Cómo que no va a faltar este Pac-Man hermoso? Es muy hermoso Vamos a ver si no está censura ¿Vale? Y también vamos a poner el bromas ¿Cómo no? Vamos a poner el bromas El bromas San más bien dicho Y por último Spider-Tam, eh ¿Qué les parece, gente? ¿Es en serio? ¿Por qué? ¿Por qué algunas cosas son intentudadas? Como que si fuera un insulto Y buenas palabras No entiendo Vale, vale A ver Vamos a poner Tan una buena idea Ya sé qué nombre ponerle, gente Será un nombre muy chulo Y es una película muy especial para mí Será Endgame Sam Me gusta ese nombre Me gusta Sé que hace nombre Justo ahorita Vale, aquí está Aqua Sam Infinity Sam Con un Pac-Man Spider-Sam Y por último Endgame Sam, gente Y recuerden, gente Que esas son películas Del universo cinematográfico De kusiana Ahora sí Vamos a entrar Vamos a ver ¿Cómo es esa casa? Bueno, por lo menos Espero que sí tenga un dormitorio Sería muy triste La verdad Si no tendría uno Y por fin la tenemos Gente, por fin Ahora sí vamos a entrar ¡Uh! Está muy grande ¡Miren! Bueno, la verdad ¿Por qué? No entiendo Esta Esta Este tema Por decirlo así O tapiz En las paredes De un trigo No entiendo eso Pero Creo que eso Sí lo he visto En una parte Y cuesta 200 y algo Así que Creo que se quedaría ahí Porque cuesta bastante Vale Unas escaleras Me pregunto ¿Qué hay allá En las escaleras? Ok Mesas No sé ¿Para qué rayos? Hay mesas Libros Flores Aún no entiendo Ok Vale, vale Aquí están las escaleras Creo que haré Muchos cambios Muchas decoraciones De kusianas Bueno, vale Acá hay Hay sillas O asientos Bueno, vale Pero está muy desordenado Creo que esto Me va a tomar Un buen Y largo Tiempo Bro Vale ¿Qué hace un pan? Bueno, aquí no diría Un pan Hace chistes Seguro esos chistes Son muy comestibles Qué chiste tan agro Dice Vale Vale, vale, vale Aquí vamos a poner algo Tenemos que poner algo A ver A ver A ver Esta creo que estaría Muy buena Sí Este Sí Porque Estas películas Se van a tratar De universos Cinematográficos De kusianas Y la primera película Se va a tratar De aquazán ¿Quién lo diría? Un de kusán Que puede respirar Bajo el agua Y es el rey del mar Y puede controlar Todos los animales Acuáticos No Vale Ahora sí Vamos a A cambiar El piso Esta sí me gusta Combino mucho Parece un cine real Las escaleras La verdad es que no Creo que las escaleras Sí se quedan muy bien Con la madera La verdad Sí, la madera Está mucho mejor La verdad Ahí se queda Ahora vamos a ver Aquí Creo que aquí No se debería cambiar La verdad Así que Te quedaste Amigiro Las sillas Esto va a tardar mucho Sé que primero Voy a hacer las sillas Porque las sillas Va a tardar Un año Va a tardar 17 millones De años Justo cuando Bueno Justo el tiempo Que se extinguieron Los dinosaurios Ok Vale Pero todas las sillas Van a ser negritas Aunque puede ser rojas No Prefiero el color negro Ya está mucho mejor La verdad Vale También creo que voy a ponerle Unas luces Esto tomará Un largo rato Dos mil años Más tarde Bueno gente Ahora sí Por fin Pude terminar Después de demasiado Demasiado Tiempo La verdad Ha quedado Muy bien Muy ordenado Y muy hermoso ¿Qué les parece gente? ¿Les gustó? ¿Les gustó? Porque a mí sí Bueno Ahora sí Voy a quitar Estas cosas La verdad Un poquito De estorbo Aquí contaría Un chiste ¿Qué es lo que guarda Darth Vader En su refrigeradora? ¿Ah? ¿Qué guarda? Ok Yo lo diré El helado oscuro ¿Entendieron? Qué chiste tan abrio Bueno gente Ahora sí Ya está todo En mi cine Y miren La hermosa cartelera ¿Saben qué quedaría bien? Invitar suscriptores Para que vean A Quazán primero Esto va a ser muy chulo De que voy a invitar A justo ahorita Todos dos Pero primero Vamos a dar Un pequeño repaso A mi cine O a mi mansión De Hollywood ¿Vale? Ok Puse estas alfombras Para que combinen Como estaba Desde el principio Ahí puse Una fuente De ponche 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 Aunque saca burunas También tiene gaseosa ¿Eh? No sé por qué ¿Eh? Vale Vamos a ver arriba También está ordenadito ¿Qué les parece? ¿Les parece? Y miren Puse luces ¿Eh? Para que Cuando sea de noche Empieza a brillar Este cine Que empieza a brillar Y arriba Están luces Que cuelgan ¿Eh? Que cuelgan Que la verdad También parece ponche Vale, vale Lo veo muy bien Ahí hay una luz apagada Yo mismo lo voy a apagar Espero que no se me olvide Vale Creo que ya está todo bien Así que Entre hombros Les agradezco a todos los subs Por haber venido aquí A ver este hermoso Cine Bro te lo agradezco Sí, lo sé, lo sé Me he esforzado mucho Así que Disfruten la película Vale gente Ahora sí pueden entrar Entren Bro Disfruten Vale Ven Chris Christopher Entra bro Disfruta la peli Ah Vale Ven ahora sí tú bro Entra Ahora tú Juaroto Entra bro Bueno Bueno ahora sí Sin nada más que decir A ver la peli Vale, vale Ok, ok No hagan No hagan bulla gente Por favor No hagan bulla Siéntate Bro Ven, siéntate bro Vale Me voy a sentar En esta Vale Eh El bro sacó Bueno Se la va a perder Y aquí voy a hacer En que se siente Mi unicornio De mal Cómo no Vale Y por favor Cojan sus palomitas Porque esta película Va a empezar Justo ahorita Pongan la película Por favor Ahora He pagado mucho Pongan la película Todos los subs Están esperando Por favor Pongan La Pe Lí Cula Por favor Ah cierto Ya me acordé Se me olvidó Que este es mi propio Se me olvidó Que este es mi cine Ay Qué chisos Qué soy Ay miren Si se ven las luces Brillando Como un toncine Hermoso Ahora sí Bros Hagan silencio Porque la película Va a empezar Shhh Los hombres son golpeados Por el fútbol Por el fútbol La crítica Bueno gente Les agradezco a todos ustedes Por haber venido aquí Para ver la peli Les agradezco a todos ustedes Les agradezco de todo corazón Por haber visto la película Gente A mí me gustó Y la veré Ocho veces más Hoy Aurora Bueno gente Espero que les haya gustado Mi video No olviden dejar un suculento Ay espérate Ay espérate Ay se me olvidó Se me olvidó Prender esta Esta luz Ahora sí Bueno gente Si les gustó mi video No olviden dejar un suculento Like Activen la campanita De notificaciones Para que Youtube les dice Cada vez que suena Un nuevo video Gente por favor Dejen un comentario De que película Más les gustó De mi cine Del universo cinematográfico De Kusiano Ya se ven Aquazam Infinity Infinity Tham En Game Tham Y por último Spider Tham Así que díganme Cual más les gustó Bueno abrazo Ahora sí Chao Hasta la próxima Coman frutas y verduras Y suscríbanse Y cierta gente Un like A mi servidor De Discord Link en la descripción También síganme En mis redes sociales Que es Instagram Facebook Y Twitter Bueno bros Ahora sí Chao Hasta la próxima Bye bros Nos vemos más tarde En un directo Bye Chau 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 Gracias.